Vemos otra gimnasta de Delta Rasa preparada para hacer suelo. Dobla agrupado, muy bien, sin mover pies. Una balada con medio giro, una palomada de piloneta. Muy bien. La serie gimnástica de saltos. Una gimnasta que va mucho con la música, la verdad. Bastante elegante. Ya tiene un físico que es indagable de ver al hacer gimnasio. Última diagonal. Una doble pirueta y media. Muy bien. Mucha dificultad. La verdad. Salto con giro. Muy bien, la verdad. Muy buen ejercicio. Con bastante dificultad. Muy limpio. Con pocas penalizaciones. Gimnasta también jovencita. Sí, sí. Son niños que son juniors de primer año. Les queda mucho por delante. Otro año más de junior para acabar de consolidar. Luego subir a senior. Quedan muchos años de aprendizaje.